Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que me han pido es muy difícil que creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tire la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, te fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo y el dolor Que me palto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el loco, la víctima soy yo Que me parte un rayo si te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores voy a embúscate en amores lejos de ti Necesito un nuevo amor y contación Que me cure la herida y quiero Solo renuncio a tu abandona en este mundo Quiero solo sin tu amor Apúntate pero no dispares, mi mundo me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Yo sé que te amo pero, pero no No, no te alejaste Mi corazón sigue mal, palpita sin ti Son demasiados insabores Voy en búsqueda de amores lejos de ti Ay, alejate de mí Necesito nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor De lo que yo te abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso